Cumbia Town, página oficial de la cumbia, en Chicago, Illinois. Y eso se llama la palomita, para toda la gente de San Gregorio, Cumbia Sabrosa. ¡Ey! 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 Una palomita que hoy no estrés estaba solita, y yo era patrisa, pero tu hermana fue herida. Me dió con él y me curé yo sus heridas, no me importó nada, yo quería verla bonita, pero no me quedé, patalocita. Pero la mañana despertaba la palomita, llevando su vuelo y se dejó una batería, solo una atleta que fue en una cajita, espero poder estar por delante esta pelita, y ella me volví y no me dejó. Y vuelo, y vuelo, se fue. 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 Tu mató, la palomita, ¡Baila a la gente por favor! 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 ¡Baila a la gente por favor!